¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? ¡Dixie! ¡Furo, fruro, bromato! ¡Con bromato, fibromato! Hoy la tierra me envía a miedo de cine Nunca te enamoré, no se dice Porque ese amor es malo, es malo y grato No me dejó de mirar, no se dice Ya me partí con ella, no te hice caso Y en una noche me iba a quedar sin fe Y me quedé sin sueño Sin saber dónde ir Y caminaba en el cielo Ya me quedo porque, ya me quedo porque Porque ella se fue No quedo, no quedo No quedo Que salió en la palabra Buenas, Héctor Querido compañero, Guaro Chalo 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 Yo me quedo en el cielo Yo me mandé con ella, no te hice caso Yo me mandé con ella, no te hice caso Pero una noche leía que ella se fue Y me quedé sin sueño Sin sexo en mí Y caminaba en el río Y el río no por qué Y el río no por qué Porque ya no se muere Para Romeri De la rica tablada Buena Romeri, ¿eh? ¿Qué estás haciendo el radio? Romeri la solterita No, pero Esta vez que estábamos de tablada Los charlis No estaba solterita No, 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 no Hoy día es solamente chicas solteras En el chamo querido Cachorro de la rosa Algo quieres llevar Algo quieres llevar Lucero, vamos a la rosa Lucero Los cachorros La gente en la mafia Ayacruz o producciones Todos bien, no, no, no Sarri Sarri Nos vamos a la rosada Lucero Los chantes La chunia Marruquín Buenas nochitos Tita La chunia La chunia La chunia Amigo, ¿por qué tomas gasto? Porque acabas tu vida Por esa mujer Escucha Digo, deja de beber Escucha mis palabras Si no, sin cara Digo Esa mujer Nunca me amó Esa mujer Siempre me engañó Tantas veces Canta veces Liria Interesa Quien no te querés La reina del queso Buenas Ashley Ernie Ernie Cómo le gusta esta canción a Wicho Pues hombre Y para mi reina Un caro El Choquehuaca Tenés un caño Para el Choquehuaca Para mí El Choquehuaca Feliz cumpleaños De parte de los chartis ¡Ey! Ashley De los chartis De arreglar la canción Tu represente a la zona Y yo Las playas de mar Y en esa fin De acaricia Me da Un besito Me da Un besito Me da Un besito Sofía Sofía Y en ese Delito De los chartis Que harán Por una muerte Buenas Fabiola Diana Río De la noche 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 Por una vida De la noche 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 Es mi destino Voy a llorar Yo río por los palaces Que tratan de fingir El sentimiento 3 Yo río por los palaces Que tratan de fingir El sentimiento 3 Los cachorros Rarios Vamos Romero Así se baila Así se baila La latita de bravo Várense bien Yo la miquerecha José Delgado Definitivamente